Bueno chicos, para este diagrama de flujo les mostraré cómo hacer operaciones alfanoméricas. Vamos a comenzar pidiendo al usuario que ingrese su nombre y apellido, los cuales van a tener siguientes nombres de variables. NOM para nombre y AP para apellido. Como es un valor que debe ingresar el usuario, indicamos una flecha hacia adentro. Luego de esto vamos a definir distintas formas de llamar a la persona, las cuales serán comp1 que va a ser primero el nombre y luego el apellido, o comp2 que va a ser el apellido y luego el nombre. Unimos para luego mandarle un mensaje al usuario que diga lo siguiente. ¿Qué está diciendo aquí? Hola, la primera forma fue en rellamarlo, que es nombre más apellido, o prefieres que te llame de la segunda manera. Espero que no te haya dado COVID-19 porque en algún momento te dará. Chao. Qué amigable mensaje. Lo unimos y con esto se acaba el programa. Básicamente el programa te enseña a que no solo puedes sumar números, sino que también puedes sumar palabras. Y escribimos fin acá. Y unimos. Unimos. Unimos.